Bueno, continuando con la segunda parte, estoy con mi toallita de agua micelar, que la compré en Zambors, ahí la venden, quiero que la vean porque así la van a reconocer, son pintitas, sí, son de Animal Print, son de agua micelar. Por lo regular cuando me maquillo mucho, me paso toallitas de masquillante, que me permite proteger la zona de los ojos, hay que ser muy delicados, con este tipo de, sí, la verdad sí me gusta mucho, Pero bueno, como estoy grabando con ustedes, allá en mi canal de Facebook, Evilisa, entonces, como ven, ya estamos, sí me puse base, pero mira, siempre se absorbe, no, no, no fue base, usé mucho polvo, pero bueno, a mí, mi cutis todo lo absorbe. A mí me desmaquillo al final mis labios, y ya me termino de lo tocar todo.